... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Después de repasar la actualidad de esta jornada de lunes, comienza el tiempo del análisis y el debate. En Canal 7 Televalencia es nuestra tertulia en Agora. Hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo acontecido en las últimas horas. Hablamos de Operación Púnica, medio centenar de detenidos ya en una gran operación contra la corrupción, entre ellos el ex consejero de Madrid, Francisco Granados. La trama adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones y lo hizo en tan solo dos años. Será uno de los temas que vamos a abordar esta noche, sin olvidarnos del panorama político que atravesamos estos días y estos meses en la Comunitat Valenciana. Les presento ya a nuestros invitados. Esta noche está con nosotros el diputado provincial del Partido Popular y alcalde de Paiporta. Don Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está la actualidad? Pues la verdad es que está, yo diría que vergonzosa para los que nos dedicamos a la política en general y especialmente para los del Partido Popular, porque la verdad es que te das cuenta que lo que el impacto mediático de lo que ha ocurrido hoy y lo que hay de trasfondo te obliga necesariamente a tomar medidas, por cierto, como las que se han tomado inmediatamente desde nuestra sede nacional, de inmediatamente suspender de militancia a los que mínimamente tienen implicación en este asunto. Pero yo como político honrado, como representante local, como otros muchos representantes locales del Partido Popular, concejales y alcaldes, que trabajan por casi nada, son honrados y día a día se dedican solamente a resolver los problemas de sus vecinos, me siento avergonzado. Espero que el partido, el mío por supuesto lo hará y los otros implicados, porque no solamente está el Partido Popular, también hay gente del Partido Socialista y alguno de Izquierda Unida, pues tenemos que tomar medidas muy drásticas y muy serias para parar de una vez los casos de corrupción que tanto daño hacen a los ciudadanos y a los políticos honrados. Pues Vicente, gracias, bienvenido y analizaremos esas palabras que nos acaba de decir. También está con nosotros esta noche la diputada autonómica por el Partido Socialista, doña Carmen Inés, buenas noches. Hola, buenas noches, encantadísima de estar de nuevo en este programa. También detenciones de miembros del Partido Socialista en esta operación, ¿coincide con las palabras de Vicente Ibor? Coincido en parte con las palabras, pero yo creo que llega un punto la expresión de sentimientos o de indignación o de vergüenza no basta a los ciudadanos. Hay que hacer un esfuerzo porque todas las fuerzas políticas, no un pacto de dos partidos a espaldas de los ciudadanos, sino un acuerdo entre todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento es necesario para modificar la ley y pasar de las palabras a los hechos. Hay que modificar la legislación, entre otras cosas, para los que han chorizo y se han llevado el dinero lo devuelven a los ciudadanos y sobre todo en tiempos de crisis. Bueno, pues gracias Carmen por estar con nosotros, mucho que analizar. También con nosotros un periodista, es el director del Meridiano, Fernando Alavadí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. Un día inquieto, un día de mirar mucho teletipo de todo el acontecido, porque son muchas las detenciones y los registros, Fernando, efectuados en las últimas horas. Sí, la verdad que estamos pendientes del minuto a minuto, ¿no? Y además, como comentaba Vicente y como comentaba Carmen, cada vez son más los casos de corrupción y no, vamos, sería imposible hacer una lista pormenorizada de todos los que hay. Hoy es la operación púnica, pero atrás está Brugal, está Gürtel, están los casos ERE de Andalucía y lo que es importante es que la ciudadanía tenga la percepción de que finalmente será justicia, porque si están sucediendo actuaciones que son ilegales, pues tendremos que dar una respuesta y los partidos yo creo que están en ellos, porque Partido Popular y Partido Socialista han anunciado que iban a eliminarla, iban a dejar sin militancia a los alcaldes y a los implicados. Bueno, veremos qué pasa, vamos con esas declaraciones que realizaba Esteban González Pons, a mitad tarde se suspende de militancia, como decías, a los detenidos que estén afilados al partido y se les exigirá que limitan de sus cargos, entre ellos, al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Es el primer gesto, ¿no? ¿Qué menos, no? Después de un caso de estas características, Vicente. Sí, además hay un cambio cualitativo, desde luego la suspensión de militancia depende de la organización del partido, con lo cual cualquier partido lo puede hacer. Pero claro, la exigencia que renuncia a su cargo público implica que a lo mejor en esa institución se pierde el gobierno. Desde el Partido Popular estamos dispuestos a asumir ese riesgo de perder el gobierno en determinada institución con la única finalidad que un corrupto, un presunto corrupto o una persona implicada en un caso grave de corrupción no está al frente de dicha institución. Si se puede hacer a buenas, será a buenas. Si para eso tenemos que llegar a un pacto puntual con otro partido, moderado, lo haremos. Y si perdemos el gobierno, lo perderemos. Pero llegado a un punto resulta inviable mantener a estas personas al frente de las instituciones. Ese cambio cualitativo es importante. Yo creo que es un cambio de timón, un golpe de timón, para cambiar el rumbo de partidos que no podemos permitirnos en modo alguno estos casos puntuales de corrupción. Porque afortunadamente son puntuales. Pero llega un momento que son tan extendidos que la ciudadanía piensa que es lo general, lo normal y lo que pasa siempre. Y no es verdad. Yo insisto que no es verdad. La clase política o lo que se llama la clase política está muy mal considerada por el ciudadano. Tenemos que cambiar esa opinión. Y eso es responsabilidad de los partidos políticos. Y es que no hay ni un día prácticamente, Carmen, que no amanezcamos con una noticia de caso de corrupción de todas las formaciones políticas, evidentemente. Esto no ayuda nada a esa decisión que vamos a tener los ciudadanos muy pronto con unas elecciones municipales, autonómicas y generales. Y ese fenómeno que está surgiendo llamado Podemos. Yo no quiero incurrir en el ITU más porque estas cosas me parece que a los ciudadanos les aportan poco. Pero no somos todos iguales. Pues yo, oyendo a Vicente, me alegro de que a lo mejor ya hayáis tomado la decisión de pasar de esa línea roja que ha anunciado muchas veces el presidente Fabra a la realidad y a la verdad de los hechos y empezar a actuar. Porque espero que también le exijáis que limita a la alcaldesa de Alicante. Porque también recordaros que durante mucho tiempo hemos compartido Parlamento con muchos imputados del Grupo Popular. Mientras el presidente anunciaba lo de la línea roja, que iba a ser un antes y un después con el tema de la corrupción, convivía con 12 imputados en su grupo. Jamás les pidió que dimitieran. Jamás. ¿Por qué? Porque sabía que si les exigía dimitir, seguramente se pasaría en el grupo mixto y perdía el gobierno de la Generalitat. Y le importó antes la aritmética que la ética. Y por lo tanto, si ahora es un nuevo cambio y vais a hacer otra cosa completamente diferente, yo creo que eso los ciudadanos lo van a ver bien. Porque hay que regenerar la vida política, porque los ciudadanos cada vez, sobre todo en situación de crisis, ven el dinero que se ha perdido y que se han llevado, sobre todo que se han llevado, lo que piden es que eso se recupere. ¿Por qué? Porque así se podrá pagar la renta de ciudadanía, se podrá pagar la dependencia, y se podrán pagar muchas cosas que significan el bienestar del día a día de muchos ciudadanos que lo están pasando francamente mal. Por alusiones, Vicente. Por alusión directa y aceptando parte del discurso, yo creo que la línea roja del presidente de Fabra ha sido inflexible. Y es verdad que las actas pertenecen a las personas. Pero el grupo del Ayuntamiento de Alicante puede retirarle la confianza y hacer una moción de censura a Sonia Castedo. Lo que yo no entiendo que sea de recibo es que, aunque a mí tampoco me gusta el y tú más, es decir, que es que viene de un partido que mantiene también imputados por los seres en Andalucía. Yo te recuerdo que el señor Griñán se fue a su casa, se fue al Parlamento y se dejó a la presidencia del Parlamento Andaluz. ¿Y qué pasa? Que siendo senador puede ser corrupto. Otra cosa, estamos hablando de los seres de Andalucía y todavía no están imputados. Bueno, vamos a ver. No, no, no están imputados. Pero es que la línea roja de Fabra en la Cura Valenciana va mucho más allá y mucha implicación y otros cargos del Partido Socialista que se mantienen en sus cargos. Vicente, no se sostiene. Yo no quiero el tú más. Es decir, aquí cualquier trama a nivel del Estado español de tema de corrupción tiene o el epicentro o la ramificación en la Comunidad Valenciana. Siempre. Acaba Vicente la idea y abrimos a Fernando. No te lo puedo admitir, porque el epicentro de la corrupción en España es Andalucía. Que no. En millones de euros. De verdad, que estamos hablando de la Comunidad Valenciana. Tú eres valenciano. Tú eres valenciano. Te puedo hablar en general, porque estamos hablando de lo de hoy. Ha ocurrido en Madrid fundamentalmente. Sí, pero ya hay ramificación en la Comunidad Valenciana. Vale, pero el epicentro de la corrupción en millones de euros robados o saqueados y en imputados es Andalucía gobernado por el Partido Socialista. Que no, que no. Insisto que a mí el... Es así. Que no. Vamos, no. Pues se puede dar al Gürtel con Andalucía, pero yo no quiero... No, no, no. Los miles de millones de brugas... Y tú y más, no, pero acaban de irse con el Itumas. Yo no voy a seguir con el Itumas. Yo, por lo que respecta al Partido Popular y como militante del Partido Popular, estoy avergonzado. Y, desde luego, tomaremos todas las medidas a nivel de partido que se le va a dar. Luego le vais a exigir el acta al alcalde de Estadalicante. El presidente ya ha dicho que no repetirá de candidata... No, digo ahora. Perdón. La línea roja la marcamos de forma muy estricta. Y el presidente Fabra ya ha dicho que no admitirá la candidatura de Sonia Castedo si está implicada en una causa judicial. Eso es una línea roja evidente. A siete u ocho meses de elecciones. Abrimos a Fernando Alavadí. ¿Cómo se ve? Dicen no, y tú más, y los vemos aquí, ¿no? Yo creo que los, claro, los espectadores que estén en su casa ya están otra vez ensartados en la pelea, Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que, y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, no hay, lamentablemente, ningún partido que se salve de la desastrosa corrupción. Pero eso no significa que todos los políticos sean iguales. Vicente es ejemplo en su pueblo. Carmen Nineta ha sido azote contra la corrupción en el Parlamento Autonómico y al final pagan justos por pecadores y no es justo. Dicho lo cual, es verdad que en Andalucía, estadísticamente, venía hoy en el Levante, el número de casos de corrupción es más elevado a nivel cuantitativo que en la Comunidad Valenciana. Pero también es verdad que aquí en la Comunidad Valenciana, pues caso Gürtel, caso Brugal, hoy mismo el mundo en Alicante publicaba conversaciones entre Sonia Castedo. En fin, lo que está pasando es que cada vez tenemos más datos y más capítulos de esta bochornosa corrupción que ha llegado a todas partes y que al final, Partido Socialista, Partido Popular, repito, Izquierda Unida, no hay nadie que se libre. Lo que sí que deben hacer los partidos políticos es ser contundentes para que los ciudadanos perciban que es intolerable y que esa línea roja, de la que hablaba, por ejemplo, Carmen Ninete Fabra, pues sea ejecutada. Y lo digo porque esta pasada semana del baño, por ejemplo, el nuevo diputado autonómico en las Cortes Valencianas, imputado, entró a formar parte y aumentó de dos a tres el número de diputados que estaban imputados, ¿no? Contesta Vicente y abrimos... Claro, entonces, simplemente una cosa más, Fabra, para sostenerse en su discurso, no tendría que haber dejado, aunque sé que lo intentó, que esta persona ocupara su escaño, aunque es su escaño, aunque es del baño, pero es que el siguiente que viene del Partido Popular, si hay alguna dimisión, también está imputado. Entonces, una cosa es el argumento y la teoría, y otra es la práctica. Y yo creo que los partidos, de verdad cualquiera, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, deben hacer un esfuerzo para que no se traslade esta imagen bochornosa que no se corresponde con la mayor parte de políticos ejemplares que tienen los grandes partidos. Bueno, yo simplemente, por lo que yo les digo, y muy brevemente, el caso de Felipe del Baño es una imputación por prevaricación administrativa por la contratación de unos ejemplares de libros que se pagaron con cargo al plan de proveedores y que luego no se suministraron. Con lo cual, es una cuestión que el dinero, que además el Ayuntamiento de San Antonio Benajévez ha reclamado la devolución de ese dinero. Quiero decir, para ser justos, yo creo que en política y en la vida hay que ser justos. Hay que valorar muy bien un caso de corrupción, de llevarse el dinero, por ejemplo, el de Sonia Castelo mismo, con las escuchas telefónicas vergonzosas que hemos visto, y no se puede poner el mismo saco con el caso de este diputado nuevo. Es imposible, hay que ser justos también. Bueno, abrimos el debate a nuestro cuarto contertulio, por fin ya está con nosotros, además, por primera vez en Canal 7 Televalencia, todo un lujo tenerlo como contertulio, importante trayectoria profesional en el mundo jurídico. Hablamos del abogado Mariano Ayuso, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias. Toda un obisea llegar hasta aquí, ¿no, Mariano? Sí, porque no conocía esta zona de Valencia, ni el polígono Fuente del Jarro, y al ser de noche cerrada, pues me ha costado, nada más que la amabilidad de tus colaboradores que han salido a buscarme al paso a un punto ya más fácil de encontrar, pues me ha permitido llegar. Venga, pues nos alegra que estés con nosotros. Nos gustaría tener tu punto de vista sobre el tema que hoy abrimos la terturia, Operación Púnica. Púnica, sí. Muchas detenciones en las últimas horas, Mariano. Sí, al menos hay 51 detenciones, pero imagino que luego habrá más. Hombre, a mí lo que me preocupa es, claro, bien se habla, se habla sobre todo de los políticos. Hombre, lo preocupante son los políticos porque, claro, digamos que tienen que dar un plus de ejemplaridad. De hecho, hay un importante, dentro del mundo del pensamiento de la ciencia política y de la filosofía política, de valorización de la ejemplaridad. De hecho, el presidente de la Fundación, Javier, un eminente filósofo y letra del Consejo de Estado, pues ha escrito ahora una tetralogía sobre la ejemplaridad pública. Y el problema está ahí, claro, los que deberían dar más ejemplo de valores, de mantener unos niveles éticos, que son los políticos, pues están dando un ejemplo pésimo. Pero, claro, luego hay otro aspecto y muy importante y es que no habría políticos corruptos, sobre todo, los niveles que estamos viendo, por ejemplo, la operación estapúnica, se ven unos niveles, la verdad es que bastante bajos de... El más alto es el vicepresidente que ha sido de la Comunidad de Madrid, pero luego son, por ejemplo, la carretera de La Coruña, la A6, de la salida de Madrid hacia el noroeste, son, pues, alcaldes, este señor ha sido, de hecho, alcalde de uno de los pueblecitos. Presidente de la Diputación de León también, ¿eh? Sí, el presidente de la Diputación de Murcia, ¿no? Creo que... O de León. De León. No sé quién, alguien de Murcia también ha estado implicada. El exalcalde de Cartagena. El exalcalde de Cartagena. Pero son unos niveles, bueno, que tampoco es que sean los líderes de los partidos, ¿no? Ni Mariano Rajoy, ni el líder del... Pero le quitas importancia, por tanto, Mariano. No, no le he quitas importancia. Porque responde a esta tarde, justo he visto unas declaraciones de hace tiempo de Granados, que fue senador, fue alcalde de Valdemoro, y decía, para justificarse en su persecución, en la persecución que le ejecutó, bueno, en la persecución que sufrió desde las filas del propio Partido Popular, decía por teléfono, oye, es que no tengo un cargazo, oiga, no, usted ha sido senador. Me ha hecho gracia porque creo que no hay que... Son 250 millones de euros los que se conocen de momento a cambio de comisiones. Tiene que ser tan honrado el último de los ciudadanos como el primero tan honrado del rey abajo, todos tenemos que ser honrados. Por eso digo que en el principio de tu intervención estaba totalmente de acuerdo contigo, pero no hay que minusvalorar y no perder 250 millones de euros en comisiones, que es lo que se está persiguiendo. Los políticos, precisamente, en cualquier nivel, y los niveles municipales quizás sean... Mira, Vicente, por ejemplo, que es alcalde de su localidad, y muy apreciado en ella, si Vicente, que no lo va a dar nunca, diera un escándalo del tipo que fuera, pues eso tendría una repercusión mucho mayor entre los vecinos de su municipio, por ejemplo, que si lo hace un comisario europeo. Porque está muy lejos. O sea, que los políticos... Pues no sé yo, yo no tengo nada bueno contigo. Pero que los políticos en todos los niveles tienen que dar un plus más alto de ejemplaridad. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa, de verdad, es cómo todo esto ha permeado en toda la sociedad, porque no habría esta trama corrupta de Púnico y necesariamente implica empresarios... Funcionarios. Empresarios, funcionarios, pero sobre todo los empresarios que pagan para conseguir estos contratos. además que nos hemos encontrado en un contexto tremendo. Tenemos la inmensa fortuna de Jordi Pujol. No tiene que ver con ningún partido en los que estamos aquí. Ahora, el alcalde de Barcelona ha salido publicado que dice que se va a querellar, que tiene cuentas en Suiza de varios millones de euros. 12 millones de euros. Luego, Francisco Granados también cuentas en extranjero, que aquí, ¿qué pasa? Que tú hemos desayunado a saquear... Y por la comunidad también. No estoy diciendo que mi partido no. Es que por cada político corrupto hay cinco o seis empresarios... Claro, esa es la situación que yo decía, que no hay día que no nos levantemos con esto y esto va calando mucho en la ciudadanía. Por supuesto. Independientemente, yo creo que ya del color político... El problema es que está... Al final, esto de lo que acarrea es un descrédito de la política porque la gente tiende a decir que todos son iguales y es injusto para mucha gente, para muchos concejales de pueblo que están porque se creen el proyecto y porque se creen las cosas. Que no son todos los empresarios, por supuesto, ni siquiera ni una mínima parte. Pero yo he oído jactarse a alguna persona del mundo de la economía que él había corrompido personalmente a un medio alto cargo de Madrid. Yo le corrompí porque yo fui y me costó trabajo porque era un hombre honrado que provenía precisamente de un alto cuerpo de funcionarios que tenía un alto estándar ético y entonces le costó mucho. Le costó, pues eso, comidas, convencerle, no sé qué, pequeños favores. Hombre, yo podría colocar a tu pariente tuyo, lo podría colocar. Pero por eso es fundamental la actuación de la justicia porque ya la gente va entendiendo que no puede quedar impune. Es decir, si tú la haces, tienes muchas posibilidades de que al final la pagues. Bueno, la pagues. El político corrupto exijan responsabilidades. La siguiente parte es que tienes que devolver. Pero en este caso en concreto parece ser que ha sido las comisiones, ¿no? Sí, pero la gente tiene que saber que entre el 2 y el 3%. Las comisiones de 250 millones de euros se han cobrado en los últimos dos años. Es decir, en los últimos dos años la justicia ya funcionaba. Ha sacado el caso Gürtel. Ha funcionado casi siempre. Sí, pero quiero decir que no había una época... Pero en estos temas yo creo que hemos dado un salto cualitativo. Se dice que había unos años que parecía había impunidad. O en el caso de Convergencia del 3%. Había impunidad. Pero es que en los últimos dos años ya no había sensación de impunidad y seguía habiendo corrupción a estos niveles tan escandalosos. Y la verdad es que la justicia ha funcionado perfectamente bien porque la Audiencia Nacional lleva estudiando con sigilo absoluto el caso sin ninguna filtración desde verano, creo, la Fiscalía ha actuado con discreción, ha actuado perfectamente y ha actuado con... a un guardia civil porque avisó a Granada. Sí, exactamente. Yo creo que la justicia es lo que nos facilita. Quiero decir la satisfacción que me da que la justicia funcione en España. Que el Estado de Derecho tenga mecanismos para tratar la justicia. Yo recuerdo cuando fuimos al TSJ por el tema del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, por el tema de Gürtel que al principio decía la gente bueno, por tres trajes, qué tontería. Yo recuerdo cuando fuimos hace cinco años, Fernando lo recordará, había total incredulidad. ¿Esta gente dónde se mete? Qué tontería. No tienen ninguna posibilidad porque entonces parecía como algo revolucionario acudir a un tribunal de justicia para denunciar un tema de corrupción. Bueno, usted surgió en la provincia surgió en la provincia de Madrid en Bogadilla del Monte. Sí, sí, sí. La trama. Y luego empezamos a conocer cosas que hacíamos claro. La rama valenciana que en principio parecía una tontería y luego no ha sido tanta tontería. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Tenemos que irnos a publicidad pero no se vayan. Nos queda todavía mucho por comentar en esta noche de análisis de debate en Canal 7 Televalencia. Lo hacemos con Vicente Ibor, Carmen Inet, Fernando Alavedid y Mariana Ayuso. Después de la pausa volvemos. No se vayan hasta ahora mismo. Citromer ETT pone a tu disposición más de 5.000 profesionales de diferentes sectores, trabajadores altamente cualificados y seleccionados individualmente para atender las necesidades de tu negocio. Especializados en citricultura, sabemos lo que necesitas. Nuestros candidatos poseen amplia experiencia en tareas del campo, recolección y tratamiento post cosecha. La cultura del empleo garantía Citromer. Adoro el invierno. Nuevo centro. Ahora es nuestra tertulia en Canal 7 Televalencia. Seguimos con las reflexiones de nuestros cuatro contertulios esta noche con Vicente Ibor, diputado provincial Carmen Inet, diputada autonómica del Partido Socialista, el periodista Fernando Alavedid y el abogado Mariano Ayuso. ¿Es posible recuperar la confianza del ciudadano, Vicente, con toda la que está cayendo en estos momentos? Posible es, pero muy difícil. Muy difícil porque pasa por hacer una reestructuración de los partidos completa, pero me refiero en profundidad, con seriedad, estructuras, estatutos, personas, y eso no se puede hacer del día a la mañana. Ahora lo que tenemos que hacer, por lo menos desde mi partido, es intentar convencer al ciudadano con una reforma importante la que de tiempo de aquellas elecciones que seguimos siendo la opción más razonable dentro del sistema porque lo importante desde nuestro punto de vista es aprovechar todo lo bueno que tiene el sistema y no destruirlo para mejorar la vida de los ciudadanos, pero es posible, pero muy difícil. Desde el punto de vista del Partido Socialista, ¿cómo se ve la situación de que la gente ya no cree en la política, de poner a todos los políticos en el mismo saco, se puede recuperar esa confianza como le preguntaba Vicente, Carmen? Yo creo que se puede recuperar la confianza y además se debe, efectivamente, sobre todo si demostramos a la gente que pasamos ya del nivel de lamentarnos, de quedarnos sorprendidos, avergonzados y pasamos de eso a los hechos. Entonces vamos a presentar lo que corresponde a los socialistas una propuesta en el Parlamento Español de transparencia y de modificar y de regeneración democrática para evitar situaciones de estas y vuelvo a decir, para estudiar la posibilidad de los que se han llevado el dinero, al final, eso se reintegre al erario público. Claro, porque queda un poco este sentimiento en el ciudadano, no roban pero no devuelven el dinero. Es complicado, es que al final la reintegración de lo sustraído, de lo malversado en el caso de las autoridades y funcionarios es totalmente inútil en nuestro sistema, no hay... ¿Por qué es inútil? Bueno, pues porque han puesto lo que llamamos nosotros técnicamente el dinero en indemnidad, es decir, el paraísos fiscales, etcétera. Quizá lo primero que había que hacer, porque este problema de la corrupción, las comisiones, etcétera, no es un problema español y muchísimo menos valenciano o andaluz, catalán o madrileño, es un problema de todo el mundo, es decir, en todo el mundo hay corrupción. De hecho, en España teníamos un nivel bastante alto ético en los políticos y por ciertos inputs de que nos vinieron a enseñar cómo había que financiar los partidos políticos al principio de la transición democrática, hubo algunos de los primeros escándalos que no voy a mencionar para que ningún partido se sienta atacado, pero bueno, vinieron a darnos clase de corrupción. Y aprendimos muy bien por lo que veo, Mariano. Hay dos países que son, que tenían unos problemas de corrupción elevadísimos, Alemania, por ejemplo, en la financiación de los grandes partidos alemanes y no digamos Italia, donde hubo escándalos como el de la Tangentópolis, etcétera, donde al final los líderes de los grandes partidos italianos, la democracia cristiana y el Partido Socialista italiano y el Partido Comunista italiano, sus líderes tuvieron que vivir y morir, alguno de ellos, en el exilio. Entonces, este problema, no digamos en países tercermundistas en los cuales, tú que eres abogado también, Vicente, te habrá llegado algún cliente alguna vez pidiendo consejo sobre ofertas que le han llegado de inversiones millonarias en países del tercer mundo. Las cartas nigerianas. Exacto, las cartas nigerianas o de otros países en el cual te ofrecen, ofrecen a tu cliente el que pagando una cierta cantidad se puede desbloquear unas sumas importantísimas que un dirigente político, un rey de Zuelo, un dictador Zuelo, etcétera, de un país tercermundista, normalmente del continente africano, ha situado en Suiza, Adán, Hong Kong, Singapur o en algún paraíso fiscal y entonces, bueno, si usted paga tanto nosotros podremos desbloquear ese dinero y le vamos a hacer entrega de esa cantidad. Claro, pero ¿por qué no se devuelve el dinero? Es lo que preguntábamos. Pero el problema está en que ni se devuelve el dinero, ¿por qué? Porque todo este dinero está como el de los reyes Zuelos o dictador Zuelos de algunos continentes que no son el europeo, está en indemnidad. El problema es, y con eso hay que acabar con los paraísos fiscales, los países en los cuales hay cuentas con opacidad absoluta. Aquí nos hemos escandalizado de las tarjetas, ¿cómo le llaman? Las tarjetas franciscas, ¿no? Una tarjeta franciscas, una tarjeta de paca, ¿no? O paca, la broma. Francisca, pero es que hay países enteros, a veces son muy pequeños, como las Barbados, Javier, etcétera, que son enteramente, y viven de eso, de tener bancos con opacidad total. Eso es con lo que hay que acabar. Para que devuelvan el dinero, evidentemente, lo que dice Mariano tiene toda razón. Es decir, el mundo es muy grande, la economía es global, el dinero, hay libertad de movimiento de capitales dentro de la Comunidad Europea. Luxemburgo es un país fiscal, prácticamente, y está dentro de la Comunidad Europea, pero las medidas las tenemos que adoptar aquí en España. Entonces, efectivamente, tiene que haber algún mecanismo legal para que la devolución del dinero sea imprescindible para evitar, por ejemplo, la cárcel en una condena de menos de dos años. Si no hay una devolución del dinero, una insolvencia no tiene que valer. Si tú eres responsable de la desaparición de X dinero, devuélvelo o vas a la cárcel. Con intereses. Por supuesto, los intereses también son legítimos cobrarlos por parte de la administración, pero eso requiere una reforma legislativa y, evidentemente, algún tipo de convenio. Y eso, y más transparencia por parte de todos los partidos políticos. Solo lo podemos hacer de común acuerdo. Por lo menos los dos grandes partidos. Yo no creo que sean los dos grandes partidos. Déjame aportar una pregunta. Ha de ser un acuerdo de consenso del Parlamento Español. a ver, yo creo que los ciudadanos en este momento tienen la sensación de que no saben, desconocen dónde está el dinero que depositamos en nuestros políticos con toda la confianza del mundo. Es decir, los niveles de transparencia tienen que ir a más. Me consta que en ayuntamientos, por ejemplo, se suele hacer, no en todos, pero se suele hacer, hay portales de transparencia, incluso alcaldes y alcaldes están haciendo presupuestos participativos. hay una línea de transparencia que hay que poner un segundo mariano. Hay que poner un segundo vinculado para primeros de diciembre y tiene que aplicarla. Están haciendo la tarea que deben. El esfuerzo, sí. Diputados, también, casi todos, están publicando sus declaraciones de bienes. Pero aún así, con esto de las tarjetas opacas, con la caja fija del Conseil, con los viajes de Orengo en Gandía, con las tarjetas Black de Alfafar, es decir, volvemos a lo mismo de antes, ni Partido Popular ni Partido Socialista, lamentablemente, se libran de esta situación bochornosa y lo que hay que hacer es, lucita aquí, grafos, ser más transparente que nunca. Ningún partido que ha tenido experiencia de gobierno se libra. Por eso digo. No puede ser un acuerdo de los dos grandes partidos porque eso da la sensación a la ciudadanía que es un acuerdo de los dos grandes partidos y un pastel. Y para recuperar la credibilidad de la gente hay que ser transparente. Entonces, poner sobre la mesa las propuestas de cada uno e intentar que se sumen a ese acuerdo. Es que estamos llegando como al principio de la democracia española. O sea, esto requiere regeneración democrática, pero además la percepción de que hay intención de regenerar. Hoy no vale una solución cualquiera. Ayudamos un poco. Es que hoy tu partido termina ahora en diciembre y una ley valenciana de transparencia más exigente que la estatal que está ahora mismo en trámite de anteproyecto. ¿No, Vicente? Sí. Todavía no ha llegado al Parlamento. No ha llegado todavía al Parlamento. En trámite de anteproyecto. Pero todas estas cosas la verdad es que no sirven de nada si no hay un cambio de mentalidad de filosofía política. Y eso pasa. Pero bueno, no sé si se me permitirá... Es que es un poco fuerte, pero te quiero decir que con esto de la corrupción de los políticos pasa como con la denostada prostitución. Que dices, no se puede atacar la prostitución si no se persigue, que se está persiguiendo y muchas ordenanzas municipales lo castigan, a los clientes de las prostitutas. Porque muchas veces las prostitutas de las pobres es que no tienen otro remedio. Bueno, pues también a veces sucede que bueno, pero bueno, vamos a atajar la corrupción castigando a los políticos corruptos, pero también hay que atacar a los... A los que corrompen. Corruptores. Claro, claro. Porque a veces se le pide una conducta heroica. Yo recuerdo, yo he sido muchos años y en la reminución de excedencia, voy a decir magistral, me acuerdo en un pueblo alcalde del pueblo que tenía, me contaba su tragedia personal, el pobre acabó imputado y tal, bueno, se descubrió una trama con la que estaba con un contratista de obras, etcétera, y se dice, pero ¿qué culpa tengo yo? Si es que se presentó un día en mi casa que yo estaba en el ayuntamiento, este contratista fue a ver a mi mujer y le dijo, dijo, toma, estas son las llaves del coche. ¿Qué coche? Dice, ese. ¿El que tienes es fuera? Un coche de una conocida marca alemana No sería un Jaguar y no lo vería la persona, ¿no? No, eso pasa solamente a los niveles ministeriales en Madrid. Le da las llaves de un coche de una conocida marca alemana y dice, pero mira el maletero, abre el maletero y había un abrigo de visón que era la ilusión de esta pobre señora que su marido era... El alcalde de la localidad. Sí, tenía un nivel económico... La culpa era de la señora. La culpa era de la señora, la culpa era del conductor, que como había intentado entrarle al al alcalde varias veces y este hombre todavía había mantenido un nivel ético, él había sido un líder sindical, en fin, había hablado mucho y cuando la pobre señora que había pasado toda su vida limpiando por horas de pronto, cuando llega el marido dice, ¿qué es eso? ¿Qué tal? Dice, no, es el coche que ha traído fulanito. Dice, ahora mismo se lo devuelvo. Dice, vale, vale, tú devuelve tu coche pero el abrigo de visón no lo devuelves ni de broma. Bueno, la historia... ¿quién es el culpable al final de que un pobre hombre o experiencias, por ejemplo, aquí en la comunidad en materia urbanística y no ya por corrupción sino porque un pobre ayuntamiento que sin casi medios técnicos y de pronto desembarca una promotora muy potente, no hablo ya de corrupción ni de comprar voluntades de políticos sino simplemente apabullando y desembarca con arquitectos famosos, abogados famosos, tal no sé cómo. Vicente, a ver, mucho que decir de la reflexión de María, Muchísimo. Ahí está, bueno, la ética, la moral, ¿no? Pero la moral para decirlo a esta... De un bando y del otro bando. Y del otro bando. Hombre, yo tengo que decir que yo llevo siete años de la alcaldía, jamás nadie... ¿Te ha pasado esta historia? Jamás nadie me ha insinuado mínimamente la posibilidad y como a mí, a muchos del Partido Socialista, del Partido Popular y de otros partidos, eso es verdad. Y por otro lado, vemos sindicalistas como el de Asturias que tienen una cuenta en el estaje de un mil y medio de euros. Bueno, pues eso pasa. Lo que yo quería decir antes de que el maestro no se haya interrumpido porque a mí escucharte siempre me aporta mucho personalmente. Bueno, hay que ser generosos, hay que ser generosos. Hoy el Partido Socialista o ayer ha dicho que no se sienta con el Partido Popular a negociar ninguna medida contra la corrupción porque el Partido Popular es el paradigma de la corrupción. Pues no me parece ético. Yo creo que hay que sentarse a hablar de todo y si luego de lo que hablas... No cambies. A negociar, pero a hablar sí. Ni a negociar. Es lo que hemos dicho. Hay que sentarse a hablar y a negociar porque yo creo que se negocia sobre propuestas, no sobre estereotipos. Pero no los dos partidos, Vicente. De Pedro Sánchez. Tenemos que abrir el abanico a todas las fuerzas políticas que es un tema muy grave que nos afecta a todos. Y desde el Partido Popular os pedimos que escuchéis las propuestas. Sí, pero no solamente a nosotros. Porque a lo mejor os sorprendemos y hacemos una propuesta adecuada de que pueda ser consenso. Bien, pero es que esa generosidad es necesaria y yo no la estoy viendo en el Partido Socialista. De verdad que no la estoy viendo. Pero porque estamos hablando de pactos de despacho y eso no sirve, Vicente. Pero escuchar lo que os tenemos que decir. Pero es que la percepción de la ciudadanía no se soluciona con un pacto en un despacho. Pero escucharnos y luego decirnos que no... No, no, pero si escuchar todo lo que queráis. No, no, no sentáis a negociar. Negociar es lo que no vamos a negociar en un despacho. Bueno, pues la negociación primero hay que escuchar. Y taquilgrafos. Y transparencia. Y en el Parlamento cada uno presenta su propuesta. Pero ni siquiera... Enmendamos, oye, el procedimiento en el Parlamento. Chimo Puig tampoco es capaz de sentarse con Alberto Fabra a hablar y a negociar de nada. Por favor, Vicente, que tú estás en la Diputación. Tú estás en la Diputación y tú no sabes lo que llevamos pasado. Ni la reforma de mi pueblo. Lo que llevamos pasado de propuestas que se hacen para que se oigan fuera y parezcan muy bien. Pero no se puede hacer una propuesta diciendo que tú estás al consenso y das una propuesta cerrada cuando necesitas los votos de la oposición. Lo que sí que es cierto, es que... Y la ciudadanía eso ya no lo entiende. Partido Popular y Partido Socialista... Tienen que dialogar, pero conforme se acercan las elecciones locales es evidente que los dos partidos, los dos partidos hegemónicos están midiendo su estrategia. Chimo Puig fue el primero en promover este debate con Alberto Fabra. En su momento no se quiso y luego pasó también a la inversa. Es decir, que conforme nos acercamos a mayo, conforme las encuestas van pincelando un escenario político en el que el Partido Popular descendería en el número de apoyos recibidos, perdió medio millón de votos en las europeas, el posible ascenso de Podemos. Yo luego creo que hablaremos del escenario político... No nos va a dar tiempo para los días no nos hay en la tertulia. Pues si no, aprovecho para decir dos cosas rápidas. Entonces, yo creo que los partidos deben de pensar deben dejar de pensar en la estrategia política para de verdad abrir el abanico a todas las formaciones políticas y que no solo sea una cosa de Partido Popular y Partido Socialista, porque si no, redunda en lo que estamos diciendo todo esto. Pero sí que es cierto que son... Y que hacemos grande a Podemos y hacemos grande a Podemos. Mariano, a la casta es que tiene una cierta base. Pero Mariano, claro, es que claro, porque es el propio Partido Popular y el Partido Socialista los que juntan y los que quieren juntarse y entonces la gente que está en su casa dice, es que están pasteleando los dos grandes. En la relación cúnica de hoy hay seis alcaldes que están imputados, del Partido Popular y del Partido Socialista. Uno, ¿eh? Uno del Partido Socialista. Bueno, vale. Un exalcalde y un exalcalde también de Camila. Hace 20 años, sí. Yo creo que... Sí, pero bueno, al final se lo da. Pero bueno, si es que yo me indigno igual. A ver, Mariano. No, Julio Iglesias no. Pablo Iglesias, sí. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. No, Pablo Iglesias. Bueno, pero es que también Pablo Iglesias me suena raro hablar de Pablo Iglesias referido a un chiquito joven de ahora porque los que somos más vetustos pues Pablo Iglesias era un... Por supuesto. Fue el fundador del Partido Socialista Haberio Español hace ciento y pico años. Te quiero decir que Pablo Iglesias claro, que es que se le da la razón constantemente en todos los telediarios de que hay una casta. También es fácil porque de momento no han gobernado nada y tú cuando gestionas... Y ya están modificando el programa electoral la carrera. Ahí queríamos llegar. Y además de cara a las elecciones locales no quieren mojarse que a mí me da mucho miedo eso porque si no quieren presentarse por algo será. Pues no se fían ni de los suyos. La operación púnica nos ha cambiado el ritmo de la tertulia que les habíamos preparado hoy. Una operación de corrupción que hemos querido analizar con nuestros contertulios pero no quisiera terminar sin analizar el momento actual que atravesamos. Fernando lo ha explicado muy bien. Se acercan las elecciones autonómicas municipales hay nerviosismo en las distintas formaciones todavía muchas incógnitas que resolver en cuanto a candidatos. Esto genera debate especialmente en el Partido Popular. Será o no será Alberto Fabra el presidente el candidato por su partido. una nueva formación Podemos está todo muy extraño Vicente y Bor. Hombre, ahora es un momento de tensión hay tensión porque los partidos es una estructura importante hay muchos cargos en este momento el Partido Popular yo estoy convencido que va a ser Alberto Fabra el candidato pero todavía no está designado como candidato otros partidos los partidos han hecho primarios y ya saben cuál es el partido y sobre todo la que parece ser que puede ser la segunda o la tercera fuerza política de la Comunidad Valenciana después del Partido Popular no tiene una cara visible tiene una especie de pseudo programa muy extraño y que es hipotético que no se puede cumplir pero no tiene una cara no sabemos quiénes son los candidatos claro yo entiendo que Podemos no se pueda presentar a locales porque la votación al alcalde es muy personalista hay mucha gente que vota al alcalde del Partido Popular no por las siglas sino por la cara por la persona por su gestión eso es democracia más directa que en otros ámbitos pero hay nerviosismo hay tensión yo creo que el ciudadano pasa un poco de las elecciones en reglas generales pero en los partidos hay la tensión típica preelectoral que hemos vivido año tras año con un panorama eso sí distinto Carmen yo coincido en el análisis sorprendentemente coincidimos muchas veces bueno con una parte y es que el Partido Socialista ha hecho ya los deberes que se ha hecho un proceso abierto de primarias hemos sido los primeros en la comunidad valenciana tenemos ya un candidato votado ampliamente por muchísima gente por 40.000 ciudadanos que al margen de la militancia del partido gente que ha querido inscribirse en el proceso y por tanto esos deberes ya los tenemos hecho con diferencia a otros procesos es decir tú has dicho como en otras ocasiones yo lo que sí que entiendo y percibo es que lo que sí que hay es pulsión de cambio es decir que la gente percibe que va a haber un cambio en la generalidad y nosotros por lo tanto estamos en esa pulsión de cambio y con necesidad de ese cambio y explicando las bondades de ese cambio estamos convencidos que va a haber un cambio de gobierno y nosotros vamos a trabajar por ser la fuerza más votada de eso no estamos de acuerdo Mariano ¿va a haber un cambio de gobierno? ¿se prevé así? no tenemos aquí la... de gobierno a mí lo que me preocupa es que el cambio de gobierno no se basa porque claro si estás acostumbrado a vivir en un mundo de valoraciones constructivas pues se hace un poco duro que el cambio de gobierno que se plantea no es porque haya una alternativa constructiva digamos al partido popular sino que lo que hay es un antipartido popular que es lo que se ha llegado a comentar yo no estoy de acuerdo es decir que vamos a hacer lo que sea y los pactos que hagan falta para expulsar del gobierno al partido popular otra cosa es que la estrategia del partido popular sea decir que nosotros somos un tripartito no enfrente hay una fuerza mayoritaria hasta ahora y hay muchas encuestas que se lo confirman que es el partido socialista y nosotros vamos a luchar por ser la fuerza más votada y a tener mayoría suficiente para nosotros mismos formar gobierno esa es nuestra vocación esa es nuestra vocación y esa es nuestro objetivo es que Carmen eso es irreal quiero decir el problema que tenéis vosotros el problema es que no podéis pactar con nadie ese es el problema que tenéis pero en todas las encuestas es el partido más votado y además en ascenso desde la última encuesta la izquierda es plural y lo que es necesario para regenerar democráticamente es construir una alternativa y en eso estamos es muy difícil analizar qué va a pasar pero sí que es verdad que el partido socialista en la comunidad valenciana ya tiene candidato a Ichimopuz fue hábil porque el resto de varones territoriales todavía no saben si serán o no y tenemos la incógnita de Fabra yo creo que puede ser que también se quede pero él mismo recuerda que es Rajoy quien tiene que decidir se nos quedó muy corta la tertulia de hoy qué pena pero tuvimos en directo 40 minutos con Vicente Ibor diputado provincial del partido popular gracias muy buenas noches Carmen Inés diputado económico del partido socialista buenas noches encantada y cuando queráis María nos repetimos experiencia ahora ya sabes el camino llegarás yo creo que sí pero de todas maneras voy a venir de día para aprenderme bien el camino porque de noche es que desorienta pues gracias de verdad todo un lujo que hayas estado con nosotros muchas gracias y Fernando Laveidi periodista muchas gracias hasta siempre buenas noches así terminamos nuestro análisis particular mañana les espero como siempre después del informativo sobre las nueve menos diez aproximadamente analizamos toda la actividad que no es poca hoy nos mareó ese caso importante de corrupción hemos querido analizarlo a fondo en Canal 7 gracias por estar ahí hasta mañana buenas noches muy bien